8.6, habíamos ayer hecho una mención respecto al tema de los resultados que se produjeron este fin de semana en el plebiscito constitucional celebrado en Chile. Seguramente ya se ha escuchado mucho, se ha avanzado bastante sobre ese tema, pero a nosotros nos ha parecido pertinente darle una vuelta de rosca, obviamente, y bueno, pues apelando a la capacidad, a la sabiduría, a la experiencia, además a la vivencia personal de una persona que ahora mismo se encuentra en Chile, con quien vamos a conectarnos a través del Zoom, nos va a contar un poco sus percepciones, el que ha sido justamente parte de este proceso de escribir ese texto constitucional que ha sido sometido a consideración del pueblo chileno y que bueno, pues seguramente ustedes ya conocen ampliamente los resultados que fueron, diríamos, en términos de expectativas, para quienes lo escribieron, para quienes alentaban la posibilidad de ir a una nueva constitución con un Chile diferente, nosotros nos preguntamos y decíamos el viernes antes del plebiscito, ¿se animarán los chilenos y las chilenas a dar el paso? Pues no se animaron, ¿no? 62%, poquito menos del 62% no se animó, dijo, no lo vamos a hacer, y el restante 38% que estaba ilusionado seguramente con cambiar a Chile, pues tendrá que conformarse con lo que venga en este próximo tiempo. Quiero mandarle un gran abrazo a Hugo Gutiérrez Galvez, él justamente es ex constituyente, es abogado, ¿no es cierto?, y político, obviamente un hombre que pues sobre todo viene del norte, chileno, ¿no es cierto?, entiendo que ahora mismo te encuentras en Iquique. Te mando un fuerte abrazo, como siempre desde las alturas de La Paz, vaya un abrazo fraternal hasta allá, hasta Chile. Qué gusto, muchísimas gracias por estar acá con nosotros, contigo vamos a tratar de entender, qué fue lo que pasó este domingo allá en tu país. Hola, Gringo González, un saludo fraterno a todos los televidentes de Había Ya la Televisión, un gusto, un agrado realmente poder conversar contigo sobre, por supuesto, algo tan candente que ocurrió en nuestro país y que sin duda está todavía produciendo consecuencias y que la va a seguir produciendo durante muchos años. Seguro que sí. ¿Puedes explicarnos qué pasó, qué sucedió, qué falló? Bueno, yo creo que hubo un diseño de salida de este proceso constituyente, que creo que fue un periodo muy breve. Fueron del 4 de julio al 4 de septiembre en que había que hacer la campaña por el apruebo o el rechazo, un tiempo que creo yo fue muy breve para poder socializar muchos conceptos que no habían sido asimilados por la ciudadanía. Es decir, muchos conceptos como Estado regional, Estado ecológico, Estado pluricultural, Estado multicultural. Es decir, había mucha terminología que no era fácil de asumir en tan breve tiempo. Yo creo que no fue pedagógico el plazo que nos dimos para entrar a decirle a la gente, mire, esta es la propuesta de nueva constitución. Además que esto también se dio, imagínate, un plebiscito que el Estado chileno no financiaba. Fue un plebiscito financiado en cuanto a su publicidad, en cuanto a la promoción de opciones, solo por los privados. Es decir, eran los privados los que ponían el dinero para promover la opción del apruebo y la opción del rechazo. Y la opción del rechazo estuvo, diría yo, más del 90% de los recursos para divulgar su propuesta. Cuando se crea, se diseña un plebiscito de esta forma, es obvio que uno deja el plebiscito entregado a las leyes del mercado. Imagínate, un plebiscito tan relevante como este plebiscito del apruebo o rechazo, una nueva constitución política, un proceso inédito en la historia de Chile, quedó entregado a los privados su financiamiento. Lo que me parece, por supuesto, que eso fue lo que permitió también que el rechazo estuviese presente en todos los medios de comunicación, coparon todas las redes sociales y lograron instalar una serie de engaños, de mentiras sobre la constitución que, por supuesto, generó una subjetividad en las personas que la llevaron a votar rechazo pensando de que esta propuesta de nueva constitución, por ejemplo, le iba a quitar sus casas, le iba a quitar sus automóviles, le iba a quitar sus almacenes, que le iba a impedir tener acceso a sus fondos previsionales, que su casa no iba a ser heredable. Es decir, entraron mentira tras mentira y siguieron con las mentiras. Y esas mentiras calaron mucho en una ciudadanía que por primera vez votaba. Casi el 50% de la gente que fue a votar votó por primera vez, porque esta es la primera vez que también el plebiscito era obligatorio. Entonces, toda esta suma de circunstancias, un plebiscito obligatorio que quedó entregado al financiamiento de los privados, que los privados que, por supuesto, iban a perder muchos privilegios, entre ellos, por ejemplo, el agua que iba a pasar de los privados al Estado, por supuesto, metieron mucho dinero, mucho dinero, para que la opción rechazo fuese la que ganase. Entonces, obviamente, esta fue una pelea titánica de David contra Goliath. Ellos tenían el poder económico, ellos tenían todos los medios de comunicación, ellos coparon las redes sociales, ellos tenían todos los recursos económicos para sembrar las dudas sobre la propuesta constitucional y, por supuesto, lograron instalar las mentiras. Quiero consultarte, escuché una frase muy interesante que dice que el miedo le ganó a las ideas, ¿no? El miedo le ganó a las ideas en este plebiscito del domingo. A propósito de ganar y de perder, ¿quiénes son los grandes ganadores y quiénes son los grandes perdedores después de este plebiscito del domingo allá en Chile? Bueno, yo creo que los grandes ganadores son los grupos económicos, son los que saquearon el Estado chileno. Esto recuerda que lo que quedó vigente en nuestro país es la constitución de la dictadura de Pinochet. Esa es la constitución vigente hoy en mi país y la ciudadanía hizo una opción de no terminar con esa constitución. Y yo entiendo que eso es muy poco digno. Ahora, efectivamente, el miedo que instaló la derecha con todos sus medios económicos y con todos sus medios de comunicación, porque a final del día ellos con todo su cuasi-monopolio de los medios de comunicación lograron instalar un dispositivo del miedo o reactivar un miedo en la subjetividad de los chilenos y chilenas. Es decir, llega a ser asombroso de que pensando en personas que viven en zonas de sacrificio donde están instaladas muchas industrias que han contaminado el aire, que en zonas donde no hay agua en Chile, que hay que llevarle el agua en camiones aljibes y estábamos recuperando el agua, que personas privadas de libertad, que pueblos originarios, en su gran mayoría, todos decían que esta era una constitución indigenista, que restablecía, que le daba mucho derecho a los pueblos originarios. Pero resulta que los pueblos originarios votaron en contra de la constitución, que las personas privadas de libertad votaron en contra de la constitución, que las personas donde había necesidad de agua votaron en contra de recuperar el agua, que aquellas partes donde se requería restablecer el medio ambiente, las personas votaron en contra de una constitución ecologista. Las mujeres, siendo esta una constitución feminista, la gran mayoría de las mujeres, sobre el 60%, votaron en contra de la constitución. Entonces, por supuesto, que esto se logra entender de que alguien actúe en contra de sus propios intereses, solo se logra entender con la instalación del miedo por sobre las ideas. Y creo que efectivamente eso es así. Acá ganó el miedo instalado por el grupo económico, que eran los beneficiados, son los beneficiados de mantener una constitución hecha en dictadura. Los perjudicados, el pueblo de Chile. Estamos compartiendo con Hugo Gutiérrez Galvez, quien es abogado, es ex constituyente precisamente allá en Chile, analizando lo que ha sucedido este pasado domingo en su país. Esto ha sido un plebiscito para el presidente Boric. A tu juicio, ¿cómo analizas esa parte de lo sucedido el domingo? Yo creo que sí. Es un plebiscito porque, por varias razones. Una, porque mucha gente fue a votar sin haber leído nada del texto constitucional propuesto. Nada. Ni el artículo 1. Nada. Entonces, ¿qué hicieron? Fueron a votar en contra de las políticas implementadas en los primeros meses por parte de Gabriel Boric. Una de esas políticas que le causó mucha desazón a la gente y generó mucha animadversión fue haberles impedido a los chilenos y chilenas haber retirado parte de los fondos que tenían en las administradoras de fondos de pensiones, en las AFP. Eso impactó negativamente esa decisión gubernamental, esa decisión tomada por Gabriel Boric. creo que esa decisión fue la que de una u otra manera fue la que socavó el plebiscito de salida y lo direccionó en torno al rechazo. Yo creo que aquí hubo un cuestionamiento a las políticas de Gabriel Boric, principalmente el impedir el retiro del 10% de las AFP. y creo que otra serie de otras políticas antiinflacionarias, yo creo que el gobierno de Boric no entendió que la prioridad política que tenía en su periodo era la aprobación de la nueva constitución política. Esa era su prioridad política. Pero él puso sobre esa prioridad política temas macroeconómicos, como por ejemplo el tema de la inflación. Entonces, porque para que no tuviéramos una inflación, entonces a corto plazo, a mediano plazo, a largo plazo, entonces no había que aplicar la serie de medidas correctivas. Además, se pusieron en un escenario de que había que combatir una recesión que se vislumbraba para mediados o fines de este año, había que generar las medidas antirecesivas ya. Y por supuesto esa decisión de política económica fue lapidaria en contra de la constitución. Además, también hay que recordar que este proceso constituyente se inició en los llamados en el llamado acuerdo por la paz y nueva constitución del 14 de noviembre de 2019. Ese acuerdo por la paz estuvo sustentado en una decisión de la elite político-económica chilena, pero que fue acompañada por ciertos grupos de izquierda del llamado Frente Amplio. Y el vocero más relevante que integró ese acuerdo por la paz fue Gabriel Boric. Entonces, el proceso constituyente que estábamos llevando a cabo era también atribuible a Gabriel Boric. En consecuencia, votar en contra del proceso constituyente también entendieron mucho que era votar contra Gabriel Boric. Entonces, se generó una amalgama de rechazo no sólo en contra de un texto constitucional que te puedo asegurar, gringo, te puedo asegurar, la gente no se lo leyó. Y no se lo leyó porque el tiempo era muy breve, había mucho contenido que era difícil, por supuesto, de buenas a primera entender. Y la derecha diseñó una estrategia en base a que la gente no iba a leer el texto constitucional. Y, sabiendo que no lo iba a leer, cargar a la gente de miedos sobre ese texto. Y esa amalgama de desconocimiento del texto constitucional propuesto y el miedo, el terror comunicacional llevaron a la gente a rechazo. Es decir, la gente fue descaradamente manipulada por el poder económico. De acuerdo. Hugo, una consulta más que quisiera hacerte. ¿Qué se debe esperar? ¿Qué va a suceder? Entiendo, tú no eres pitonizo ni tienes la bola de cristal que nos va a adivinar el futuro, pero digo, ¿qué debiera esperarse? ¿Qué va a pasar? Esa gente que de pronto, ese 38% de gente, ayer usábamos una figura y decías, es como que a un niño, por ejemplo, le pases un caramelo por los labios y después no se lo des, ¿verdad? Eso ha generado una expectativa y obviamente va a tener una repercusión. ¿Por dónde crees que va a seguir esta historia? ¿Qué va a pasar? Escuchaste la iniciativa, me imagino, del presidente Boric que casi semi-paralizado se lo veía tratando de reaccionar del shock, anunciando que va a ser una convocatoria, etcétera, pero una desorientación, es la primera lectura que uno podría hacer. ¿Por dónde va a ir esto? ¿Hacia qué senderos va Chile tras este fracaso en su intento de modificar la Constitución? Mira, yo creo que a ese, los porcentajes son un poquito engañosos. Yo quiero decirte que el apruebo sacó cinco millones, casi cinco millones de votos y el rechazo siete millones ochocientos mil votos. Es decir, hay cinco millones de chilenos y chilenas que están por el apruebo y en las comunas más populosas de Santiago, ya sea Puente Alto o Maipú, en Chile hay tres comunas que son las más grandes, que son sobre quinientos mil habitantes, que es Maipú, Puente Alto y Santiago Centro. En las dos primeras, Maipú y Puente Alto ganó el apruebo. en Valparaíso estuvo casi rastro rastro tuvieron casi cincuenta y cincuenta. Es decir, en las zonas más populares y más habitadas ganó el apruebo. Entonces, yo creo que ahí hay una ciudadanía que entendió, comprendió el texto constitucional propuesto. y creo, como bien dices tú, esto fue una golosina que le pasamos por los labios a un niño y luego se lo quitamos, yo creo que este texto propuesto a Chile va a tener larga vida porque yo creo que la ciudadanía va pronto a entender qué es lo que se perdió yo creo que nosotros tuvimos, esto que ocurrió el día 4 de septiembre fue el Brexit chilensis es decir, acá vamos un día pronto, creo yo, a despertar muchos y van a decir ¿qué hicimos? ¿qué hicimos? ¿por qué rechazamos esto que nos ofrecía recuperar el Estado de Chile? ¿cómo le vas a explicar? le va a explicar un padre a su hijo que tuvo la oportunidad de aprobar la universidad estatal gratis y rechazó la posibilidad de tener acceso a una buena salud y la rechazó la posibilidad de haber recuperado el agua y la rechazó la posibilidad de haber tenido asistencia jurídica gratuita y la rechazó es decir, yo creo que más temprano que tarde la ciudadanía que votó rechazo va a decir o se va a preguntar ¿qué hicimos? para haber rechazado este texto ¿por qué lo hicimos? entonces yo creo que lo que hay por delante es que el proceso constituyente tiene que seguir y tiene que terminar en una constitución que supere la constitución de la dictadura eso primero que todo y creo que en eso hay voluntad por parte del gobierno y supuestamente de las élites político-económicas espero que eso de verdad pueda ser refrendado en el Congreso e iniciemos pronto un nuevo proceso constituyente que nos lleve a una nueva constitución política espero por el bien de Chile sino creo que las consecuencias van a ser muy complejas para este gobierno o para cualquier otro gobierno seguro que sí agradecerte muchísimo Hugo como siempre es un placer escucharte tus reflexiones son muy profundas nos encantó retomar el contacto contigo espero tengamos más frecuentemente esta posibilidad de que les digas cosas a nuestros y nuestras televidentes te mandamos un saludo muy muy afectuoso y valorando como siempre el enorme corazón ese pedacito de tu corazón boliviano que ha significado justamente que apoyes en tantísimas causas a nuestro estado a nuestro país a nuestro pueblo en particular te mando un fuerte abrazo Hugo no sé si quieres añadir alguna reflexión al final agradecerte y espero que no pase tanto tiempo para que volvamos a reencontrarnos bueno mira yo muy agradecidos como siempre del pueblo boliviano saludar a cada boliviano cada boliviana a que siento que somos de verdad hermanos en un continente que nos pertenece a todos y a todas y que tenemos que seguir trabajando por que tengamos al menos nosotros en Chile esta constitución que nos hermane más era una constitución que ponía como prioridad la integración latinoamericana imagínate la centralidad de que teníamos que hermanar trabajar más en conjunto y eso fue rechazado pero créanme que nosotros y en especial y en particular quien les habla seguiré trabajando por la hermandad latinoamericana que es el único camino para vivir como debíamos haber vivido como el sueño bolivarianos el sueño bolivariano era todos juntos en este continente todos juntos viviendo como hermanos así muchas gracias a Villayana muchísimas gracias un placer realmente enorme Hugo Gutiérrez Galvez que es abogado es ex constituyente precisamente en este proceso que se hizo allá en Chile le mandamos un gran abrazo él ha tenido varias intervenciones en las cuales justamente se ha referido a esas polémicas a esas diferencias que ha habido entre el anterior gobierno en particular del señor Sebastián Piñera con nuestro gobierno con nuestro estado así que Hugo estuvo siempre respaldando acompañando generalmente las causas de nuestro país de nuestro estado y de nuestro pueblo bien vamos a hacer una pausa ¿les parece?